Las puertas de la buche se abren por tercer año consecutivo en un improvisado cabaret que reúne teatro y circo. Una combinación perfecta que sigue sumando fieles a este espectáculo. Que sea diferente, íntimo, energético y súper divertido. Receta de excepción que reúne todos los ingredientes para el éxito, desde humor... ...equilibrios... ...hasta momentos de tensión. En definitiva, mucha diversión que se supera año tras año. Este año hemos doblado el número de actores de comicidad. Baile, canto en vivo y atracciones de circo de primera calidad. Entonces, digamos, toda esa mezcla a una distancia de un metro del público, porque el que está más cerca está a un metro... ...pues crea este cóctel explosivo de energía y que gusta muchísimo a la gente. De la mano de un maestro de ceremonias y donde no falta la música, este innovador espectáculo hace olvidar los problemas... ...y da rienda suelta a las risas y al entretenimiento a lo largo de más de 60 minutos de duración. Momentos únicos que dejan boquiabiertos a sus visitantes, que no pueden evitar romper en aplausos. Y cuando las luces de este circo cabaret se apagan, sus espectadores ya quieren repetir. Y la gente que sale al espectáculo, pues es lo que me dice, que este espectáculo es divertido y que no se esperaba de encontrar tanta calidad en nuestra carpa. Hasta el 3 de noviembre y con la posibilidad de ampliar dos semanas, esta peculiar puesta en escena quiere consolidarse como la mejor opción para este otoño en la ciudad de Alicante. No lo duden, la buche les espera.